Hola, holi, bienvenidos un día más Nuevo vídeo Los domingos, Newmingos Todos los domingos del mes Tendremos colaboración con Newcraft Day Que tienen la amabilidad de enviarme Estos productitos para que os haga Unboxing y reseñas, vale Entonces, vamos a grabar Hoy un unboxing, la semana que viene será una reseña La siguiente un unboxing Y así sucesivamente, vale Entonces vamos a abrir tres productitos hoy Y a la próxima nos veríamos con otros tres, vale Voy a sacar el más grande de todos Lo primero Y ahora va a ir un poco aleatorio Porque evidentemente No sé qué es cada cosa, no estoy mirando Aquí tenemos otro Y me quedarían dos lienzos ¿Cuál cojo? Aquí no tienen ningún distintivo Así que no sé cuál es cuál Vamos a abrir Este, vale Entonces Me quedan aquí otros tres productos Que son para el siguiente vídeo Para el siguiente unboxing Y aquí tenemos tres productos, ¿no? Muchas gracias a Newcraft Day Por haberme enviado estos productos De verdad Ya sabéis que me está gustando mucho La calidad que tienen Y además es una tienda bastante económica Tengo un cupón de descuento Del 10% Que es Missanila10 Lo tenéis en la cajita de descripción Y aparte de tener ese cupón de descuento Recordad que no es de afilado Es decir Yo no me llevo nada A cambio de que uséis el link El link solo es para vosotros Así que vamos a empezar Tengo un producto especial Un lienzo Y este producto Que es una nueva incorporación A la tienda Me escribieron para avisarme De que incorporaban este tipo de productos De que lo iban a tener disponible Y de si lo iba a querer probar Para directamente Nada más lo sacas Sin ya recibirlo En este caso Voy a abrirlo lo primero En este caso Lo elegí en rosa ¿Vale? Es un rosa salmonado No es el típico rosa Que nos esperaríamos Pero es un rosa salmón Muy bonito, por cierto Muy bonito Este producto Se trata de un porfolio A3 Lo que Bueno, se llama Peach Pink ¿Vale? Entonces Es un porfolio A3 Que además tiene aquí un Un plastiquito Vamos a abrirlo ¿Vale? Donde puedes poner Una Una etiqueta Con un nombre ¿Vale? Veis que está el plastiquito Y que cubre El frente La parte trasera Y el lateral Del porfolio ¿Vale? Tiene 30 bolsillos O sea Tendría una capacidad De 30 Diamond Paintings Y es un Porfolio de A3 Con sus paginitas Son páginas texturizadas ¿Vale? Eso quiere decir Que no son Exageradamente Transparentes Pero bueno Tampoco son Tampoco se le nota mucho La textura No sé si veremos algo De todas formas Haré un vídeo específico Sobre este tipo de producto Pero bueno Sé que a veces Cuesta encontrarle Este tipo de porfolios Pero bueno Que estas tiendas Os los incorporen Pues está genial Dado que si queremos Rellenar en algún pedido Podemos incluir Nuestro porfolio Y así tendríamos Nuestro sitio Donde almacenar Los lienzos Que comprásemos Entonces Sobre este porfolio Haremos un vídeo específico Así que por ahora Lo voy a apartar Y vamos a pasar Yo creo que a diamantes especiales Que es lo más evidente Perdón Por aquí tenemos Un producto de diamantes especiales Como bien he comentado Que además es un parcial Y no es un liento Es un proyecto ¿Vale? Lo primero que tenemos Es el toolkit Viene con bolsitas Bastantes bolsitas Para ser Bastantes la verdad Habitualmente vienen 4 o 5 Aquí hay más Vale No viene en una bolsa grande Sino que viene en un celofán Bueno Bolirosa Cera Bandeja verde Bolsitas Que son un nex Luego tenemos Los diamantes No tiene muchos colores Es un proyecto Que apenas tiene muchos colores Ya estáis escuchando Como siempre La pelotina El perro pa' la El perro pa' otro No os preocupéis Vale Tenemos por aquí Un diamante especial Negro Que es como un domi Es decir Es como si fuese una perlita Pero negra Aquí lo podemos ver Y de colores No tiene código cristal No pasa nada Tenemos ¡Ay! Que bonito Es un domi O sea No tiene facetas Es como una perla Pero es Eiví Acabado Eiví Mirad que bonito Es un azul oscuro Un azul precioso Con ese acabado Eiví Luego tenemos Diamantes cristal Del 1 Que no tienen código cristal Pero sé que es el 1 Evidentemente Es el transparente Fuxia Rojo Una mezcla Rosa Peach Porque es muy similar A la carpeta Y un amarillo Que tiene muy muy poquito Pero ya veréis Que es que se necesita Muy poco Para este proyecto ¿Vale? Por aquí tenemos Eso Aquí tenemos Todo Lo que es El kit ¿Vale? Y viene con instrucciones Cosa que me parece Muy importante ¿Qué es esto? ¡Hala! Que Que no es lo que yo me pensaba No es lo que yo pensaba Pensé que eran llaveros Pensé que eran llaveros A ver Vale 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 A ver Yo pensaba que estos eran llaveros normales Y alguien Se va a llevar una sorpresa Porque no son llaveros normales Son llaveros LED O sea Esto tiene una tira De pegamento de adhesivo ¿Vale? Que lo pegaríamos aquí Una vez lo tengamos diamanteado Aquí va el mecanismo Y luego Por esta cara Tiene otra Otra cara adhesiva En la que pegaríamos Esto Y nos quedaría El El LED Dentro Pero claro ¿Cómo funciona esto? Y con este lo mismo ¿Vale? Tendríamos Mecanismo Perdón Tapa Centro Mecanismo Tapa ¿Vale? Quedaría así Los dos cordones de llaveros Porque sí que son llaveros ¿Vale? Los mecanismos Y aquí están las instrucciones ¿Vale? Tiene una batería Te dice que cuando esté completo Cortes esto Lo probaremos Lo probaremos Lo probaremos No voy a hacerlo ahora Evidentemente Porque No sé cómo funciona Pero bueno Aquí te dice que cuando El proyecto esté completado Perdón por la punta de mi uña Cortemos El cable azul De la lámpara Como se muestra La foto de arriba ¿Vale? Tenemos El mecanismo que tenemos aquí Los cables Las ligeras Cortar Y quitar eso ¿Vale? Pues No sé cómo funciona No sé cómo se hace No tengo ni idea Yo me esperaba Llaveres normales Me parecían un poquillo caros Para ser llaveres normales Pero claro Ahora lo entiendo todo Lo entiendo todo Son llaveres con luces Pues lo veremos En un futuro vídeo Cuando los tengas hechos Haremos el montaje juntos Porque claro Yo necesito saber Cómo se monta esto Y cómo es O sea Es la primera vez Que veo unos Es que Es la primera vez Que veo unos llaveres así Vale Voy a intentar guardar No voy a poder Voy a meterlos en el celofán Tal cual están Y las bolsitas Las voy a usar Para los colores ¿Vale? Entonces Las instrucciones Son importantes Las voy a guardar Os digo yo Que alguien se va a llevar Una sorpresa Mucha sorpresa Todo esto Lo voy a guardar aquí Con sus instrucciones Voy a guardar aquí Los diamantes negros Para no perderlos Y el resto de diamantes Los guardo con El propio kit ¿Vale? El toolkit ya lo dejo fuera Sí, pero lo hago Ya no suelo guardar Los toolkit Nunca con El propio kit Así que Y este sería El siguiente Proyecto Que en este caso Sí que es un lienzo Vamos a ver Que lienzo es Solo he pedido Dos lienzos Como tal En este En este pedido Y a ver A ver A ver No veo la imagen Así que no sé Todavía lo que es Vamos a ver Ya sé lo que es Ya sé lo que es Ya sé lo que es Alguien también Se va a poner muy contento Porque este lienzo Es un regalo ¿Vale? Voy a ponerlo así Para que lo veáis ¿Vale? No mamá No puedo Pausar Mi partida online Me encanta Paraíso del 310 Ya os lo digo 310 ¿Verdad? Sí Paraíso 310 Vale Vemos que ahí está El plástico despegado No pasa nada Es pegamento vertido Porque es plástico transparente Así que Simplemente levanto un poco Y estiro Y ahora del otro lado Hago lo mismo Levanto Y con cuidado A ver Que se me dobla Estiro Y ahora que el Plástico Está cubriendo Todo el pegamento Simplemente Con un poquito De peso Ya se va a poner recto Porque tiene las marcas Tiene bastantes marcas Pero bueno Otra de las opciones Con pegamento vertido Solo con pegamento vertido No hagáis esto Con cinta de doble cara Por favor Es Enrollarlo a la inversa Y ahora Una vez lo tengo Enrollado a la inversa Vuelvo a hacer Lo de estirarlo ¿Vale? Pero bueno Que la opción del peso Suele ser la más útil Sobre todo Si no vais a trabajar En él Directamente Yo ahora le pondré peso Y como no voy a trabajar En él todavía Pues Lo dejaré Un poco aparcadito Tiene 22 colores Tiene números de MC Símbolos Tiene una R Tiene una B R y B Se diferencian bien Mirad aquí R es roja Y se ve bastante bien Y la B es azul oscuro O sea que se diferencia Perfecto Tiene una E Tiene una F Vale F es rosa Perdón por la punta de la uña Y la E es roja Y de rosa clarito A rojo potente No hay problema Quiero localizar la D La D está aquí abajo Vale La D y la O Pero la O es marrón Y la O está aquí arriba Aquí Entonces La D es verde No va a haber problema La P y la F P es verde F es rosa O sea que no da problemas La G es roja La O es marrón O sea que tampoco va a dar problemas Así que no le veo yo Mucho problema A los símbolos Se ve bastante bien Bastante claro No veo que tenga Guide Circles Eh Guías Círculos guía Que no No veo que los tenga Así que es verdad Que tienen como un Aro alrededor Pero muy clarito Y no se ve No se ve apenas Todo el fondo es 310 O sea Color blocking ¿Dónde? Yo ¿Qué va? Yo no hago de eso Turquit Esta vez si viene una bolsa grande Bandeja verde Cera boli Nada especial Diamante redondo 22 colores Bueno ¿Cuánto 310 habrá aquí? Mucho No sé cuánto habrá Pero hay mucho Seguro Vale Vamos a empezar Por el principio 154 Morado clásico 310 Tenemos 3 Con bolsitas Bastante Bastante Completitas Grises Rojos Rosas Más grises Porque evidentemente Tiene escala de grises En El alrededor Para hacerlos difuminados Más Marrón Verde Rojos Bueno rojo verde Un gris 762 Me parece Sí Sí Azul marino Que será 939 No Es 823 Siempre me confundo 823 Que quiero que me saliera de plano 890 Uno de mis verdes favoritos Es un verde botella Oscuro Precioso No sé si se verá bien Marrón Beige Y verdes Vale Y por aquí tendríamos Los últimos colores Que serían Coral Marrones Y Vale 3865 Y 3866 Que como veis Los dos aparentemente Son blancos Pero Es de esta gama de blancos En la que tenemos Un off white Y un cremita Un blanco más hueso Vale Veis la diferencia Espero que se vea Vale Pues estos serían Los tres productos De esta semana De New Craft Day Muchísimas gracias A New Craft Day Por enviarme Estos productitos Para que os los pueda enseñar Los pueda probar Y os pueda Enseñar Su resultado final Cuando los acabe Muchísimas Muchísimas Gracias De verdad Tenemos por aquí No mamá No puedo pasar Pausar mi partida online Los llaveros Con luces De Hello Kitty Y Tendríamos también El Portfolio Del cual haré Un vídeo específico Vale Muchísimas gracias Y nos vemos El próximo domingo En un Newmingo más Con New Craft Day Hasta luego Chao